La Comunidad, La Comunidad, en la mañana y en la noche a nivel nacional, La Comunidad, la noticia, en la Comunidad. Amigos televidentes, nuevamente saludándolos, buenas noches, aquí estamos con la noticia en la Comunidad de este día. Ahora, cuando estábamos transmitiendo el noticiario estelar, en 20 minutos se presentaron 5 réplicas del terremoto ocurrido en el país la semana anterior, el fin de semana anterior. Una de ellas de 6.3, que aparentemente podría ser la más severa o la de más alta en la escala de Richter. En ese momento transmitíamos con nuestro compañero Jorge Escobar, luego, a ver, esa es 22 horas y 3 minutos, 6.2 de magnitud, 10 kilómetros de profundidad frente a las costas ecuatorianas. Ahí está, 22 horas y 3 minutos. Así, hubo una serie que llegó hasta las 22 horas y 20, creo, productora, ¿no? El último, 11.15, o sea, hace 10 minutos aproximadamente, fue la magnitud 3.9 frente a las costas ecuatorianas, no dice profundidad, ¿no? 10 kilómetros también, correcto. Esmeraldas también sintió. Y aquí tenemos una larga lista que quedamos cortos. A ver, en el Twitter que dice, señor Presidente de la República, estamos en Bahía, 3 réplicas, 2 bastante fuertes. Una con epicentro cerca de jama, otra con epicentro cerca de canoa. Guardar la calma, que es lo principal. Personal del Instituto Geofísico dice que estas réplicas son normales. Y que en promedio debemos estar atentos y listos esperando unas 10 réplicas. Réplicas, perdón, de esta magnitud. No se puede tampoco adivinar de qué magnitud podrían ser, ¿no? Es larga la lista de los mensajes que tuvimos en casi todo el país. Desde Quito, inclusive. Quito y casi todos los cantones del Guayas, aquí en Guayaquil, al sur, al norte también nos dijeron que vean sentido. ¿Ya está, Jorge? Ok, tenemos vía telefónica nuestro compañero Jorge Cobar, justamente que minutos antes de él transmitir su informe anterior, se presentó una de las réplicas más fuertes. Jorge, te escuchamos. ¿Cuáles son las novedades que se han presentado? Conocemos que son alrededor de 5 réplicas, entre las 22 horas 3, una de ellas que tú nos informabas, y las 22 horas 20 minutos aproximadamente. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Lugo, amigos televidentes? Buenas noches, así es. Como lo transmitimos, hacia exactamente una hora con 27 minutos, fue un sismo de mediana intensidad, de acuerdo a la información proporcionada por la cuenta de Twitter del Instituto Geofísico, algo que superaba los 5 puntos de magnitud y con 10 kilómetros de profundidad. El asunto es que luego hubo un evento sísmico más, cuando ya nos encontrábamos haciendo el desmontaje de la unidad móvil donde se transporta el satélite, que es lo que nos permite estar en vivo desde Manta o Puerto Viejo en la provincia de Manaví. Fue entonces cuando decidimos, por seguridad, salir del sitio, ¿no? Desalojar aquel espacio, porque el hotel Las Gaviotas, que estaba en la parte posterior de donde estábamos transmitiendo, comenzó a generar una abertura adicional en la dimisión entre las dos edificaciones que conformaban toda la estructura del hotel. Por eso decidimos salir con los compañeros, con los técnicos, con Gustavo Flores y con Julio y demás, ¿no? Por un tema de seguridad, por precaución. Claro. Ahora, Jorge, nos llegó un mensaje por acá que decía que un hotel había colapsado en Manta y posiblemente podría ser incluso el mismo Gaviota, que hablábamos contigo, yo hablaba con la productora y le decía justo donde estaba Jorge, ¿ha pasado algo parecido o con el Gaviota o con cualquier otra edificación? No tenemos información sobre aquello porque en virtud de la hora no ha llegado ningún boletín en ese sentido. Nosotros vamos a hacer un contacto con Pairo Galarza, que es el director de comunicación de la Secretaría de Gestión de Riesgos, para saber si tienen algún tipo de reporte sobre aquello. Pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de información que pasa. Tenemos que salir de Manta hacia Puerto Viejo porque donde nos estamos alojando es en la capital, Manaví. Correcto. Te comento que el Instituto Geofísico envió en su cuenta de Twitter una información que dice que las réplicas son normales, no da magnitudes, pero más o menos de la magnitud que se están presentando y que incluso debemos estar preparados, atentos, guardando la calma, la tranquilidad, porque se presentarán seguramente algunas otras. Te doy como dato esa información, ¿ya? Sí, sí, gracias, Rubén. Y tenemos novedades. Porque estuvimos y estamos pendientes de cosas. Perfecto. Un abrazo, mi querido Jorge. Buen viaje y cuídate. Y tenga mucho cuidado, por favor, compañeros. Bueno, hablando de... Gracias, Jorge. Hablando de terremoto, la magnitud del terremoto que tuvo el temblor, que se convirtió en terremoto 7.8, réplicas de 6.3, parece que es de más alto nivel que hemos tenido porque el otro día hubo una de 6.2. Parece, no estoy muy seguro del tema en ese sentido. No sé si fue 6.2 o también 6.3 hace unos días. Pero, en todo caso, se están sintiendo, sentimos nosotros, en 20 minutos, 5. 5 réplicas de temblor de diferentes magnitudes, todas frente a la costa ecuatoriana. Hoy nos acompaña el mayor Reinaldo Carbo. Reinaldo es, como ya dije, mayor del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y es especialista en rescates y en conocimiento de este tipo de actividad. Reinaldo ha estado ya... Reinaldo, buenas noches, bienvenido. Ha estado por allá, por Manta, por Portoviejo, por allá con el personal que enviaron de aquí del Cuerpo de Bomberos. Buenas noches, gracias por el espacio para poder dirigirnos a la ciudadanía. Bueno, efectivamente yo estuve en el segundo grupo como oficial de enlace al grupo que asistió como primera respuesta al evento. ¿Cómo estaba el panorama por ahí, Reinaldo? Bueno, si me permite hacer un recuento de más o menos cómo fueron las operaciones. Lo más sucinto porque ya sabes que el tiempo en televisión es problema. No, por supuesto. Una vez que se dio el evento, pues inmediatamente el jefe de bomberos de Manta se puso en contacto telefónico con el coronel Martín Cucalón y le explicó la gravedad del caso. Entonces el coronel Cucalón, como también teníamos el evento en Guayaquil, pues dispuso que salga un grupo, una parte, obviamente pues había que precautelar la seguridad de la ciudad, una parte de la fuerza de tarea de la ciudad y que avance a la ciudad de Manta como apoyo a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente en la madrugada, ese mismo día, el mismo sábado, a las 12 de la noche estaba saliendo el primer grupo de 30 bomberos con 4 carros y equipos pesados para proceder con los rescates. Para rescate, ¿no? Cabe indicar que fuimos la primera fuerza de tarea que asistió a Manta, que los primeros en llegar probablemente a Manaví, obviamente por la distancia y la vía, pudimos llegar rápidamente y nosotros ya a 4 de la mañana, cuando 3 y algo, cuando el grupo estaba llegando a la ciudad, inmediatamente la gente se volcó a pedir ayuda y ahí es donde se proceden a iniciar las labores de rescate. Ya, ¿esas labores de rescate se han mantenido hasta ahora? No, las labores de rescate iniciaron en ese día, luego pues en coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencia, asistimos pues a, estuvimos en Manta originalmente, luego fuimos a Porto Viejo, luego el grupo se trasladó hasta la ciudad de Bahía de Caracas, donde nos indicaron pues que por favor asistamos, luego retornamos hacia Manta y luego se nos pidió nuevamente que volvamos a la ciudad de Pedernales. Estamos viendo un rescate de un niño. Así es, sí, eso es la primera intervención que hizo el grupo al llegar, se indicó pues que había una familia atrapada, se procedió pues a usar las técnicas para buscar a las personas, se encontró, se usó perros, nosotros llevamos perros, llevamos una cámara que podemos introducirla por algún agujero, algún espacio, normalmente se hace el agujero para explorar, se encontró que efectivamente había una madre y sus dos hijos vivos, se procedió a rescatar a los niños, primero que fue la parte más, fue más fácil sacarlos a ellos, y luego pues en sacar a la madre atrapada se demoró un poco más, pero igual se los logró extraer con vida, ¿no? Ya, Fernando, yo quisiera que usted nos dé un mensaje en este asunto de las personas que son voluntarios para servir. Ustedes lógicamente son gente preparada, pero hay mucha gente que podría servir voluntariamente, sin embargo, lamentablemente vimos que hubo gente que lo que quería era tomarse selfies y aparecer en fotos y todo lo demás. ¿Cuál es el perfil que debe tener una persona como para servir en este tipo de situaciones de rescate, que en ciertos casos son cadáveres incluso desmembrados? Correcto. Hay que recordar una cosa, que una zona de riesgo, como en este caso las ciudades de evento, no podemos hablar nosotros de una zona cero, no. Este evento tiene muchas zonas ceros, Manta tiene su zona cero, Porto Viejo tiene su zona cero, Pedernales, logramos nosotros recorrer, estuvimos en canoa, estuvimos en algunos lugares, y efectivamente pues cada una, un evento es una zona de riesgo. Entonces, hay dos tipos de voluntariado, ¿no? ¿Verdad? Si yo vivo en un lugar y se cayó mi casa de al lado, mi vecino, yo puedo ayudarlo porque estoy ahí, ya el destino me puso en ese lugar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ser consecuente con mi barrio, con mi amigo, con mi vecino, y obviamente ayudar. ¿Quién puede ayudar en esa condición? Todos, todos, definitivamente. Pero cuando queremos trasladarnos de un lugar a otro, ahí la cosa es diferente. La primera cosa, la primera condición es entrenamiento. Voy allá a hacer qué. Estamos. Entonces, el personal nuestro, el Benemérito Cuerpo Humbero Joaquín, nosotros tenemos un programa de más de 12 años probablemente entrenándonos día a día para poder atender una situación como esta. No es algo que es casual, esto es la aplicación, la implementación de una serie de procedimientos que hemos venido trabajando muchos años atrás. equipos, técnicas, ejercicios, hemos ido a movilizaciones, hemos asistido a foros en Chile, en Centroamérica, en donde se hace. O sea, esto es una comunidad en la cual trabajamos. Los grupos que vinieron del extranjero, chilenos, colombianos, venezolanos, muchos incluso hasta nos conocemos, saludamos con amigos. Claro, han estado en diferentes eventos, ¿no? Porque hemos estado en eventos. Entonces, esto es la aplicación. Si yo voy al lugar y no sé qué voy a hacer y creo que cualquier cosa ayuda, no, es erróneo el tema. Una persona sin entrenamiento y una persona que no tiene una actividad específica que va a realizar, que no sea médico, que no sea emergencista, que no, sencillamente voy porque algo creo que puedo hacer, es un problema. Primero, porque esa persona necesita agua, necesita comer, va, tiene necesidades biológicas y va a contagiar. Y no está entrenado para trabajar de esa manera. Probablemente se corte, se infecte o ya por el estado de salubridad comience a tener algún problema. Y termina siendo un estorbo, Reynaldo. Y termina siendo un problema. Termina siendo un estorbo. Así es. Nosotros al llegar a Pedernales, al llegar a Pedernales, nosotros vimos mucho personal, mucha gente, muchos vehículos. Reynaldo. Los vehículos obstruían hasta las calles. Así es. Ayúdanos con una mochilita que debemos tener o cómo debemos estar preparaditos todos. Bueno. Porque resulta que no tenemos cultura de eso. Correcto. Aquí nos cogió este terremoto por, bueno, hacía muchos años. Muchos años. Recuerdo el del 79, que fue también muy fuerte la situación. El otro ya fue hace 70 años aproximadamente. Pero el del 79 fue muy fuerte. Y ahora este. Estuve también en el terremoto de Bahía hace 16, 17 años. Así es. He estado en algunos de estos eventos. Pero, ¿qué debemos tener listo como ciudadanos comunes? En nuestras casas, en nuestra oficina, o en donde más tiempo pasemos. Sí. Pasa como esto. Saber qué vamos a hacer. Si el niño está en el colegio, ¿quién lo va a ir a ver? ¿Quién va a ver? Establecer como familia un punto de reunión, un número telefónico o algo por el estilo. Porque este evento nos cogió un sábado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un día entre semana? Y en época de clases donde los niños estaban en el colegio, en la escuela. Y ahora pico. Y en hora pico. Entonces, la historia hubiera sido totalmente diferente. No digo por suerte, porque un evento de estos nunca es de suerte. Así es, nunca es de suerte. Pero favorablemente ocurrió en estas condiciones. Entonces, la primera es establecer un plan. Número de teléfono de contacto de alguien. Toda la familia se tiene que poner de acuerdo con alguien. Segundo. Segundo, es tener un kit. Mucha gente, al hablar de kit, le dice repetitivamente que tenga una sirena, que tenga una rada, perdón, una linterna, que tenga pilas, que tenga eso. Nosotros vamos un poquito más allá. O sea, los ecuatorianos, lastimosamente, somos una sociedad con problemas de salud. Lo más rapidito, ¿qué es lo más necesario para esa mochila? Por ejemplo, si usted depende de alguna medicina, tener esa medicina, las personas que sufren de depresión, por ejemplo, usted que usa lentes, sin lentes, usted no ve, pues tiene que tener lentes de emergencia. Además de los víveres, de los alimentos no perecibles y de ese tipo de situaciones. Pero sí, una linterna, un piso, pilas, dos, velas. Así es, a más de eso, a más de eso, lo que le estoy mencionando. Una frazada, un radio. Así es, los que tienen niños siempre tener pañales, las mujeres, toallas sanitarias, o sea, este tipo de cosas, porque no sabemos el tiempo que va. Siempre es importante también tener antibióticos, analgésicos, porque por eso puede haber algún tipo de problema. Adicional a eso, dígame. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Por favor, gracias a usted por el espacio. Que tuvemos en consideración lo que Reynaldo nos aconseja. Es necesario, primero, guardar la calma, tener un plan. Y esa famosa mochilita, que todo el mundo cree que es cuestión de agüita y ya está. Una agüita y un pito y unas linternas. Escuchen bien el técnico, el conocedor lo que dice. Si usted es dependiente de una medicina, mantenga esa medicina siempre en reemplazo en la mochila y la otra que consume. En mi caso, que uso lentes, un juego de lentes en la mochila. Bueno, no sabe si se levanta como loco y no encuentra los lentes. En mi caso, por ejemplo, yo dejo los lentes siempre en el carro. Y uso lentes adentro de mi casa, otros lentes. Entonces, para la mochila, otros lentes. Reynaldo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted por el espacio. Vámonos a un corte, pero cuando regresemos vamos a tener un contacto con Nueva York para conocer una iniciativa benéfica de los ecuatorianos en ese estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya volvemos. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel nacional. En la mañana y en la noche a nivel nacional. En la comunidad, la noticia, en la comunidad. De regreso para continuar informándolos nuevamente. Nos contactamos con Jorge Escobar porque se han sentido... ¿A qué hora fue el último, productora? 11 y 31. Estábamos al aire. ¿No? Una réplica de 5.2 fue. 5.2. 5.2. Por allá, por el mismo sector, las costas del Pacífico. Estás en pantalla. Frente a las costas ecuatorianas. Jorge, ¿tú ya estás en Puerto Viejo? Estamos por llegar. Ya, estamos por llegar a Puerto Viejo. ¿Te has enterado de algo? ¿Te han mandado algún mensaje? ¿Has oído radio por ahí alguna cosa de lo que puede suceder en Puerto Viejo o en Manta? Lo único que podemos confirmar es que el edificio de una mutualista, que ya estaba bastante afectado... Ya. ...as el puertecismo del estado anterior, se habría desplomado en su totalidad, según una versión preliminar que tenemos de un amigo. Y me llamó a preguntarle cómo estábamos y que, según lo que le habían dicho a él, este edificio se había desplomado. No hemos podido constatarlo personalmente, pero es información preliminar de lo que se nos ha comentado con gente que vive aquí en Maravilla. Es uno que estaba como que caído de un lado, ¿verdad? En el centro de Puerto Viejo, sí. Acaba de estar aquí el mayor Reynaldo Carbo, del Cuerpo Bomberos de Guayaquil, me estaba enseñando esa foto justamente y parece... Y me dijo, mira, este es un edificio potencialmente peligro para caer y parece... Podría ser eso. Podría ser eso. Ahora, otra novedad, ¿no te han informado o no has recibido información o no te has enterado, no? No, solamente lo único que se conoce es lo del edificio de San Mutualista. Perfecto. Fue el dato que nos dio ese amigo acá en la provincia de Maravilla. De hecho, él está en Junín, pero como tiene amigos acá en Puerto Viejo, le habían confirmado esa información. Bueno, Jorge, muchas gracias, cuídense y bueno, creo que en la primera emisión informativa tendremos todos los detalles de lo que tú estás cubriendo. Gracias, Jorge, un abrazo. Bueno, productora, nos vamos con el tema de lo que están preparando los ecuatorianos de Nueva York. ¿Están listos? A ver, ¿estamos listos? Ahí están. ¿Hola? Ya, Cristian Mendoza desde New Jersey. Tengo entendido, ¿no? Ok. A ver, empezamos con Cristian Mendoza a ver qué nos dice Cristian. ¿Hola? Ahí está Cristian. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Sí, definitivamente acá en Nueva York estamos completamente unidos, todos los ecuatorianos y también otros hispanos quienes estamos preocupados por la situación que ocurre en nuestro país debido a la cantidad de afectados, de víctimas mortales y de heridos, ya que sabemos que lo han perdido todo. Por eso, nos hemos unido acá en New Jersey para realizar un concierto al aire libre, en donde participarán decenas de artistas, tanto nacionales y también gente de otros países, cantantes de otras comunidades hispanas que están conmovidas por lo ocurrido. Estaremos con conductores, quien les habla, su servidor, y nuestra compañera Erika Gaviranes, también periodista ecuatoriana, que muchos la conocen. Se va a recaudar básicamente cuestiones de medicinas e insumos, además de alimentos no perecibles como tarros de leche, todo lo que son enlatados, periasures, pañales, leche para bebés. En fin, un sinnúmero de cosas. Queda claro, excepto dinero. Para evitar cualquier inconveniente no se pedirá dinero. Va a ser un concierto muy dinámico en el que llamaremos a la reflexión a muchas personas también para que hagan conciencia de lo ocurrido y se sumen a esta labor solidaria que, como les dije, nos conmueve a todos. Y estamos haciendo lo posible para recaudar lo que más se pueda. Es esto lo que les tenía que indicar. El acto empezará a las nueve de la mañana y culminará a las siete de la noche. Será este sábado 23 de abril. De nueve de la mañana, repito, hasta las siete de la noche. Esperamos la convocatoria de sus familiares que viven aquí en New Jersey, amigos televidentes del Ecuador del entero. Gracias, Hugo, Cristian. Buenas noches, amigos televidentes allá en Guayaquil, Ecuador. Aquí, pues, consternados con lo que está sucediendo en nuestro hermoso Ecuador, sabiendo que muy pronto nos vamos a levantar. Estamos cooperando, apoyándonos en esta causa, en este evento que se va a dar el día sábado 23, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche. Esto va a ser en Newark, en el Parque de los Leones, como se conocen. Hay muchos artistas nacionales, internacionales, entre esos fulanitos y muchos más que se han dado cita para este día. Pero de cierta manera, pues, entretener al público y a aquellos que van a ir llevando las donaciones. Hay muchos corazones, mucha gente, mira, se han hecho muchas reuniones, muchas cosas. La gente se ha dado para la ayuda, se ha prestado, se ha manifestado de una manera impresionante. Les pedimos que nos apoyen, que estén con nosotros, y aquí continuamos, seguimos trabajando. Gracias una vez más, estamos unidos a Ecuador más que nunca. Entendemos y sabemos que entre más unidos estemos, más fuerza vamos a tener. Muchísimas gracias, Hugo, y seguimos allá con ustedes en estudio. Gracias, gracias, Erika. Bueno, Cristian Mendoza y Erika Gavilanes. Cristian, periodista ecuatoriano, Erika también, y Cristian, mi compañero en otro canal que estuve, y Erika, mi hija, periodista también que ejerce en Estados Unidos. Qué bien recibir de ellos el reporte que dice que están unidos y que están justamente preparando algo para nuestros hermanos que acá necesitan mucho. Cristian nos hablaba y Erika nos han hablado de un evento desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, evento con muchos artistas, tanto nacionales, es decir, ecuatorianos, como artistas internacionales. Tenemos que hacer un corte, Proctora, ¿verdad? Pues échele, échele. La noticia siempre en la comunidad. En la comunidad. En la mañana y en la noche. Siempre en la comunidad. En la comunidad. En la mañana y en la noche a nivel nacional. Bueno, estamos listos para continuar con la información. Los estudiantes universitarios se suman a la tarea de gestionar la ayuda a los damnificados del terremoto que destruyó varias zonas de la provincia de Manaví. Los jóvenes se dedican a la elaboración de sábanas y ataúdes. Organizados en grupos, varios alumnos de una de las universidades de Guayaquil trabajan desde el fin de semana en la contingencia que desde ya les están haciendo llegar a quienes resultaron afectados por el sismo que azotó varias zonas de la provincia de Manaví. Lo que sobró, lo que no, o lo que no, o sea, lo que no manchaba, si lo que no servía, lo hicimos a sabanitas, cubiertas. Aquí está, por ejemplo, para las personas damnificadas que necesitan. La asistencia, entre otras, responde a la elaboración de sábanas y prendas que sirvan para el uso de los damnificados e incluso sus mascotas. Lo que queremos hacer es realizar botitas para los perritos, para los gatitos, porque como ven, las ciudades han quedado totalmente en los escombros. Entonces lo que queremos con esto es que no se dañen las patitas. Entonces estamos usando, en este caso, las telas más duritas que van a poder cubrir sus patitas. La iniciativa de los jóvenes va más allá al plantearse la fabricación de cofres mortuorios para colaborar con las familias que perdieron a sus miembros a causa del terremoto. El Playwood, así mismo han venido obreros a trabajar aquí desde las ocho de la mañana hasta las nueve, nueve y media de la noche con el objetivo de ayudar a todos los damnificados. Ellos sostienen que toda ayuda es buena y necesaria. Nuestros hermanos maravitas están por estos días a la espera de una mano que se solidarice con ellos, informó Ítalo Ruiz. Amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Hemos concluido. Descansen. Hasta más luego. Buenos días. La noticia siempre en la comunidad En la mañana y en la mañana